Hola, hola mis amigos, les habla su amiga Lili. Aquí otra vez les traigo una deliciosa receta para los que nos encanta el pollo. Este pollo claro es al horno, pero es una salsa, un marinado delicioso con mostaza, chile chipotle y un marinado especial para el pollo que está de verdad muy rico. Y miren nada más, bien cocidito, no está nada crudo, está bien sabroso, está jugoso. Esto les va a encantar, así es que miren, pues ahorita ya los estoy empezando a antojar. Les muestro el plato y aquí les muestro ya los ingredientes que vamos a necesitar. Voy a usar un pollo completo, es un pollo grande, así es que ahorita les muestro los ingredientes. Voy a usar dos latitas de chile chipotle en adobo, también vamos a necesitar mostaza, un poquito de ajo, pueden ser unos 4 o 5 ajos si no tienen de esta pasta de ajo. Vamos a necesitar un marinado que espero encuentren este marinado. Yo lo consigo en una tienda que se llama Winco o también en Fiesta. Y miren, pues aquí les muestro que también dos barras de mantequilla y un bol grande. Vamos a empezar a cortarlo de esta manera. Yo corto siempre pues digamos la espalda atrás desde que está la colita pues hasta el pescuezo. Me gusta hacerlo así porque así puedo abrir el pollo. Es muy práctico y el pollo de verdad que se los recomiendo sale mejor. Qué bueno que pudieran hacerlo esto en un asador que les quedaría una receta perfecta como para una carnita asada, un pollito asado. Bueno, esto ya no se necesita, así es que lo vamos pues a tirar. Ahorita pues vamos a lavar bien el pollo. Solamente les estoy mostrando que ahorita ya lo estoy abriendo. Ya le doy sus golpes, lo aplasto muy bien. Así es que miren, pues ya ahorita lo lavamos muy bien. Y bueno, aquí ya les muestro ya que el pollo ya está limpio, está lavado. Ahorita nada más le vamos a hacer unas pequeñas incisiones solamente para que el marinado ahorita penetre bien. Si lo quieren picar igual está perfecto. Y bueno, pues yo lo estoy haciendo así amigos. Espero que a ustedes les guste. Si no, ya saben picarlo y estará perfecto. Este es el marinado. Espero y lo puedan conseguir. Es un marinado especial para pollo e incluso he hecho el arroz amarillo y queda delicioso. Bueno, ya en el vaso de la licuadora le vamos a poner la mostaza. Empezamos primero con la mostaza, que es más o menos una taza o tal vez un poquito menos de una taza. Le ponemos unas dos cucharadas grandes bien copeteadas de el ajo o la pasta de ajo. Y las dos latas completas de los chiles chipotles en adobo. Si les gusta más picoso le pueden poner una de las latas grandes y estará de verdad picoso pero bien rico. No va a quedar nada ácido, tampoco va a saber a mostaza. Es solamente el marinado. Aquí le ponemos ya del mismo marinado de pollo, que es especial para pollo, igual como una taza. Esto lo vamos a moler muy bien. Si quieren aquí le ponen también un puñito de sal. Yo se la pongo al último. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar marinando pero antes lo vamos a secar para que ahorita se impregne bien el marinado que estamos haciendo. Así es que aquí lo vamos a dejar unas dos horas en lo que preparamos lo demás, en lo que dejamos ahí olvidadito por unas dos horas y nos ponemos a hacer nuestros quehaceres. Y bueno, pues así le vamos a untar por los dos lados, por dentro y por fuera. Este es el pollo, así luce completo, solamente que no tiene la parte de atrás, que es pues la columna desde abajo del rabito hasta el cuello o el pescuezo. Y aquí pues ya pasaron dos horas, así es que vamos ya a precalentarle el horno a 375 grados. Y ahorita que esté calentándose pues vamos a hacer o preparar ya el pollo. Aquí pues miren, ya se fijan, aquí ya pasaron las dos horas, así es que ya es suficiente. Ahorita ya nada más voy a hacer una camita de estas zanahorias, así las voy a poner largas, solamente las pelamos y las vamos a lavar muy bien. Porque estas también se pueden comer, aunque van a quedar abajo, se pueden comer porque igual saben deliciosas. Así es que así hacemos la cama solamente para que, solamente pues para prevenir que no se vaya a quemar o a pegar el pollo. Así es que aquí lo acomodamos muy bien y lo único que vamos a hacer ahorita después de ponerle lo demás que quedó en el contenedor o en el bowl. Ahorita lo único que le vamos a poner pues primero empezamos aquí con la mantequilla. Esta mantequilla es salada, ahorita solamente le ponemos un poquito más de sal. Yo estoy usando dos, es solamente para que suavice la carne, para que quede bien jugosa. No más la ponemos así, no es necesario ponerla en la mezcla. Así es que aquí ya ponemos el resto del marinado. Lo vamos a acomodar bien, no importa porque pues el marinado ya quedó en el pollo. Y ahorita como quiera va a estar resbalándose, así es que lo único que le ponemos va a ser sal. Y ahorita lo vamos a cubrir con papel aluminio. Y bueno pues miren, esto huele muy rico. Si es verdad, huele un poquito a mostaza, huele también claro al chile chipotle en adobo. Pero es un marinado delicioso. Si por alguna razón no encuentran ese tipo de marinado, le pueden poner una taza de jugo de naranja. Igual les va a salir muy sabroso. Así es que miren, lo cubrimos así con el papel aluminio. Ahorita lo que le vamos a hacer es unas pequeñas aberturas. Esto va a ser, si se fijan, lo dejo como si fuera un globito. Debe de estar así, que no quede pegado al pollo. Y ahorita nada más con un tenedor o con un cuchillo empezamos a abrirle de esta manera. Esto va a ser para que ahorita que esté en el horno, pues claro que empiece a entrar todo el calor. Y quede igual bien cocido. Igual ahorita le vamos a poner otro pedazo encima. Van a ser total de tres pedazos del papel aluminio claro. Y ahorita igual, pues miren, lo dejamos infladito y hacemos lo mismo. Empezamos a abrirle un poquito por todos los lados. Debe de estar así. De verdad que se los recomiendo. Espero lo hagan. Van a ser dos veces en el horno que lo van a poner o lo van a prender. La primera va a ser, claro, a 375 grados por una hora. Ahora, aquí ya lo vamos a poner y debe de ser exactamente una hora. Así es que, pues nada más le ponemos aquí el tiempo y mientras tanto ahorita, pues nos vamos a listar a hacer lo demás. Yo siempre les trato de traer una idea. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer unas papitas redondas. Pueden ser wedges de las papas que ustedes quieran. Solamente les doy una idea para traerles una receta completa. Las voy a empezar a freír un poquito y ahorita les muestro que voy a hacer con esto de las papas. Algo bien rico. Ya pasó una hora. Ya tengo también las papas doraditas que están no tan doradas o tan cocidas. Así es que, pues miren, mientras que ahorita voy a hacer esto, que voy a quitarle la parte de encima del papel aluminio. Lo vamos a meter otra vez al horno exactamente por otra hora. Y ahorita nada más le voy a bajar 5 grados. Le voy a poner a 370. Puede ser incluso a 360 por otra hora. Y ahí, ahorita, pues lo dejamos ahí y va a estar listo. Yo voy a hacer una camita, un tipo pastelito con estas papitas. Ahorita solamente le voy a poner, antes de que vaya a apagar ya el pollo, Por los últimos 5 minutos voy a meter las papitas para que queden deliciosas y queden un poquito más tostaditas. Ahorita están un poquito más blanditas, pero ahorita, miren, le pongo un poquito de paprika. Esto es delicioso. Les va a encantar si lo hacen así. Le ponen la sal, que esta sal es una sal especial para las papas. Le ponen ya el queso parmesano, que es especial para cuando comemos la pizza. Y bueno, pues aquí ya tengo yo la camita de las papas. Ahorita ya va a estar listo. Antes de, cuando vayan más o menos a faltar 5 minutos, pues lo ponemos en el horno. Ya pasó aquí el tiempo, ya me estoy alistando. Y miren nada más qué bonito quedaron las papas. Están deliciosas. Miren nada más el pollo. Qué bonita pinta tiene. La verdad, miren, les recomiendo. Dos horas exactamente. Una hora a 375 grados y la otra hora a 370. Incluso le pueden bajar un poquito. Pero a mí me encanta así porque miren nada más cómo ha quedado. Y ya saben que a mí no me gusta echar mentiras. Así es que pues es por eso que les enseño unos videos largos, pero bien explicados. Y miren aquí el pollo. Qué delicioso. Huele riquísimo. Ya le vamos a poner de las zanahorias. Aquí unas cuantas que de verdad tienen un olor delicioso. Están blanditas, al dente, muy ricas. Así es que aquí ya le ponemos también de las papas. Le vamos a poner aquí un poquito. Así es como yo pongo pues claro en la mesa pues para mi familia. Y de ahí empezamos a tomar un poco cada quien según las piezas que uno quiera. Así es que ahorita nada más les muestro que yo lo alisto de esta manera. Pero ahorita claro me voy a servir en el plato pues claro para degustarlo y mostrarle lo rico que ha probado. Y bueno pues aquí ya le pongo las papas. Y ahorita ya les muestro aquí el plato listo con la zanahoria, el apio, elote, la salsa ranch. Que se las recomiendo que así sabe delicioso. Que pollo regio ni que nada de verdad este casero está delicioso, picocito, crujiente, muy rico. Así es que amigos pues miren ya vamos a servir el plato. Les quiero mostrar miren nada más que fácil se parte el pollo. Miren está bien cocido, blandito, súper jugoso. Miren nada más que delicioso. La verdad que se los recomiendo amigos. Esto es un platillo que les va a gustar e incluso es muy saludable. Creo las papas es lo más grasosito pero igual pueden usar otra guarnición si no quieren hacer las papas así. La verdad a mí me encanta sabrosear todo y esta opción es buenísima. Sé que si hacen este pollo les va a encantar. Miren nada más jugoso. Así es que pues ya después de servirme unas cuantas piezas. Aquí les muestro también que voy a agarrar un poquito de pechuga solamente pues para la probada. No se me asusten porque a veces dicen todo eso se va a servir. La verdad que aquí pues si somos bien tragones. Pero claro pues esto ya depende de uno que tanto se quiera servir ¿verdad? Y claro que cada quien se cuida su salud. Gracias a Dios que yo estoy muy bien de salud en cuestión de que no tengo un tipo de enfermedad en cuestión de colesterol o diabetes gracias a mi Padre Celestial. Así es que pues miren ya vamos a servir aquí un poquito de papitas. También le vamos a poner aquí el apio y las zanahorias que estas son crudas que son especiales para comérnoslas con la salsa ranch. Y esta zanahoria les va a gustar si la hacen así con esta camita de zanahoria que todo va a quedar de rechupete. Así es que amigos ya aquí después de presentarles el plato pues por favor acompáñenme a ir a degustar este delicioso pollo al horno con este marinado delicioso. Hola mis amigos pues vamos a probar este delicioso pollo es a la mostaza con un chile chipotle que está de rechupete bien fácil de hacerlo. Antes quiero saludar a Magdalena Aguilera ella es de Torreón, Coahuila y dice que ella es mi admiradora gracias muchas gracias. Su hija le manda saludos así es que pues es un placer yo saludarlos de parte de su familia. Y bueno pues también no quiero olvidar también a Milatosita de México que ella pues está ahí siempre al pendiente y a mi querida Blanca de Vázquez pues ni se diga que ella desde que inicie el canal. Así es que pues miren aquí les presento amigos este pollo que quedó de verdad delicioso así como lo hice. Así como también le corté en la espalda quedó delicioso así es que miren pues vamos a empezar a probar. Claro yo tengo una salsa ranch y tengo aquí una salsa picocita por si de repente no está muy picoso pero si es picante. Así es que pues vamos a empezar a probar. Yo agarré una pechuguita un pedacito de pechuga solamente pues ahorita para probar. No es por nada está delicioso. Lo bueno de la salsa ranch que podemos comer pues las zanahorias, el apio. ¡Qué rico! Sin trucos amigos. Dos horas para hacer este pollito a 375 grados y después a 350 grados y quedó miren nada más. A la camarógrafa se le antoja porque le fascina el pollo pero se espera porque primero están los suscriptores y después los parientes. ¡Mmm! 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 Esto está de rechupete. También así como hice las papas, las papitas, solamente les puse la... Es pimentón, paprika, una salecita y un queso que es el que se le pone a la pizza y esto está de rechupete. ¡Mmm! Esto está delicioso. Amigos, yo no finjo al comer la comida, yo la pruebo con gusto, con amor. Amo la comida. Amo a mis hijos y amo la comida, es lo que más amo en el mundo. ¡Mmm! Esto es la zanahoria en la que puse la cama, donde puse... Hice una cama de zanahoria para que no se pegara, siempre para prevenir y aquí es donde puse el pollo y quedó perfecto. La verdad que miren, hasta la podemos comer porque están lavaditas. ¡Mmm! Y todo quedó delicioso. Amigos, espero les haya gustado esta deliciosa receta, miren de este pollito. Está bien cocido, está jugoso, con un sabor delicioso. Te sabe, no a mostaza, tiene un sabor delicioso. Y este, este pollo, si lo hicieran al carbón, en el asador, de verdad que les quedaría de rechupete, como dicen los chefs. Amigos, muchas gracias por haber visto este video desde el principio hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus bonitos comentarios. A todos los saludo con mucho cariño para que nadie se me sienta. Les mando un beso. Y bueno, pues búsquenme en Facebook, igualito, apto solo para dragones. Gracias por todo su apoyo y sus comentarios. Y si quieren, pues, saludos, pues contáctenme también por Facebook. Síganme, denle like y también síganme. Así es que amigos, pues estamos viéndonos hasta el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!